La política está tan desprestigiada en nuestro país porque normalmente los que rigen menos laboralmente o académicamente son los que finalmente decantan en los cargos políticos y los buenos, los capaces, normalmente los inteligentes dicen no, la política no es para mí y buscan otro tipo de actividad en el periodismo, en la empresa privada, están muy bien, pero después nos quejamos, después nos quejamos de lo mal que conducen la política en sus instituciones. Yo creo que si realmente queremos cambiar el país tenemos que empezar por nosotros, no todos necesariamente, pero los que tengan vocación de servicios, tienen que hacer esfuerzo de involucrarse también a los políticos. Creo que es fundamental que no dejemos que los malos sean los que tomen las decisiones por todos nosotros.